Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ese, ese, ese no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cuándo se pone el daño? 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 ¿Parte de trichuelas? ¿Me presta el lado? ¿Este qué hace? Todos los tarjetes tienen que ser para él, para mí el change es bueno ¿Cuál tarjet? Si, güey O sea, que si lo hago tarjet, también se va a hacer para él Pero, ¿Ese realiza en respuesta, no? ¿Ese es el efecto de agua? Todo lo que tiene que ser tarjetiado Ah, que no hace tarjet, no hace tarjet ¿Este? ¿Y este? No puede, güey El trichuelo no hace tarjet Si lo remueve, güey El trichuelo es del borde a cuatro ¿El chocolate no puede tarjetear a ningún yote ahí? Que nadie Que no hace tarjet ¿Qué bueno? Tenía tres contadoras, el tuyo Sí, bueno, que no hace tarjetear, pero... ¿Tengo? Cuando hay una mecánica que los pasos que seleccionan son tres partes, o tres partes o más, ya no se considera que seleccionan Cuando... Un efecto Ah, tiene un efecto que puede hacerse en cualquier juego No hace tarjet No hace tarjet Porque puede ser en la mano, en el cementerio, en el eco para... Fade Fade Es el agregante a tres, güey ¿Cuál agregante? Tres, güey Tres, güey No se agregando, güey No Si querés ser a Jordan en el tres y... No hay nada Si no hay nada, solo ¿Qué pasa? ¿Te sientes? Sí, bueno, ya no ¿Dónde vas? No, apenas va el primero Tres, siete, primero Lo voy a meter a trabajar en el gimnasio, y pasar a... Yo irme a tres, y luego luego a tres Ah, bueno ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Uno ceró No, no ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Uno ceró ¿Dónde vas? Un saludo Perfecto Cuatro Me acordaste aquí Vamos Ya lo voy Ya, ya Ok ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ese es el que cruza ¿De dónde es el...? ¿Vamos, el de las que aged? Ya se ve Unimos marcas, trampas, unimos Que padre se pone la vuelta con los restos Se va todo Se va todo Se va todo Se va todo Que borde Te voy a mover Se va todo Se va todo Se va todo La única vez que me ha salido de tanta gente Me voy a pelear cuando se pase de ver a la web también Pero que no tengo nada Ah, perdón, es el de Jesús Perdón, se me va a dar una ¿Cuánto? ¿Mis? 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 ¿Cómo tienes? ¿Mis? ¿Mis? ¿Cuánto? ¿Qué quieres? ¿Un ranking? ¿Para ahí? ¿Qué empieza? ¿Qué te hicieron, amigo? ¿Tú no viste nada? ¿Cuánto? Es barato ¿Song por qué no viste? Se toma amarillas con todos los models Tienen la parte ¿Podemos hacer un poquito o no? Los modelos que tienen el ataque es mejor que él En el equipo material y de huevo los estantes Se tiene un efecto más monstruo, más normal ¿No? No, no los modelos de nivel 5 sin primer lugar 4 5 6 6 6 5 6 6 6 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.